Se han juntado para llegar hasta este lugar justamente en 197 y Panamericana. Bueno, ahora están aquí, como bien digo, en el kilómetro 31 y medio. Este es el conflicto que se plantea en estos momentos. El cuerpo de delegados se encuentra justamente dentro de la empresa para tratar de mediar en un punto con el Ministerio de Trabajo y ver qué se resuelve con estos 100 despidos que se produjeron, repito, el viernes pasado, el viernes 27, pero claro, se vienen manifestando según tenemos entendido hace ya varios meses.